Supongamos que tenemos el siguiente escenario Tenemos tres inputs Pero uno es input text Otro es input number Y otro es input password Entonces yo quiero seleccionar el input text Pero no el input number ni el password ¿Qué debo hacer? Bueno, lo que debemos hacer es seleccionar por atributo Para ello hacemos lo siguiente Signo de peso, paréntesis Doble comilla Ponemos el elemento que queremos seleccionar La etiqueta Input Abrimos corchete Ponemos el nombre del atributo por el cual queremos filtrar En este caso es type Porque eso es lo que diferencia uno del otro El type Type Igual Comilla sola Cerramos el corchete Y dentro de la comilla sola o única Escribimos text Y ahora vamos a ver si todo funcionó Procen los dedos Ah, efectivamente Podemos utilizar corchete Type O bueno, el nombre del atributo que queremos Y su valor Y seleccionaremos todos los elementos que tengan en este atributo Con este valor Vamos a ver Con un atributo cualquiera Vamos a inventarnos nuestro propio atributo Yo quiero seleccionar este ahora Pero por el atributo ATT3 Input Porque ese es un elemento input Ups ATT3 Tengo el type en la mente todavía Efectivamente Todo funciona De nuevo repetimos que para seleccionar por atributo Debemos utilizar la sintaxis corchete El atributo Y luego su valor No necesariamente teníamos que poner input Usualmente lo hacemos Porque es normal Que varios elementos De distintas Distintos elementos Tengan el mismo atributo A lo mejor Y es bueno Filtrar al menos Por el atributo Por el elemento que tú querías En este caso Input Esto casi siempre lo hacemos así Normalmente en jQuery Pero en este caso En nuestro ejemplo trivial No es para nada necesario Ven como aún así Aún al yo borrar el input Se quedó seleccionado este Pero eso me podría traer La problemática De que si yo algún día Tengo un div Con el mismo atributo Pues el div También se me pone verde Y a lo mejor Eso no es lo que yo quería Por eso Como hemos visto ya Varias veces Podemos combinar los selectores En este caso Yo quiero combinar El selector por elemento El cual me indica Que debo poner El nombre del elemento En este caso input Y Filtrar luego Por Atributo Como ya hemos visto ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho?